¡Soy el Dr. Strange! Y mira lo que voy a hacer, ¿te parece? ¡Mira lo que hago! ¡Estoy teletransportando todas estas rocas! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? ¿Te gusta mi pedazo de pan? ¿Quieres un poco? Pues creo que te voy a dar un poco. ¿No te gusta? ¡Presta para la orquesta! ¿Me la voy a comer todo? ¡Lo te voy a dar, por idiota! ¡Era una broma! ¡Este Among Us es solo mío! ¡Y lo puedo tratar como me dé la gana! ¡Oye! ¡A ver, pequeño! ¡Coloca tu carta aquí! ¿Ahora la ves? ¿Esta es tu carta? ¡Sí lo es! ¿Ves que soy un mago? ¡Ahora con esta carta creo que vamos a explotar! ¡Oh, ya estoy esperando mucho! ¡Lánzame la bola, chico! ¡Bien! ¡No! ¡Lánzamelo otra vez! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Lánzala! ¡Bien! ¡Creo que esto se va a caer! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? ¡A ver, toma! ¡Oh! ¡Lo atrapó! ¡Oh! ¡Me dolió mucho! ¡Oh! ¡Aberás conmigo! ¡A ver, toma! ¡Muere! ¡Wow! ¡Uh! 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 ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te voy a matar! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Vamos, idiota! ¡Ven aquí! ¡Muere! ¡Oh! 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 ¡Idiota! ¡Este! ¡No! ¡Oh! ¡Morimos los dos! ¡Hola, chef! ¿Qué hay para comer esta noche? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto sabe a mierda! ¡Faltito idiota! ¡No sabes cocinar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por idiota! ¡Oh! ¡Qué sueño tengo! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Suelta esto, idiota! Voy a cortarlas. ¿Y ahora? ¡Ahora me voy a caer! ¡Oh! ¡No me peguen! ¡Oh! ¡No me peguen! ¡Oh! ¡No me peguen más, por favor! ¡Que no lo hagas! ¡A ver! ¡Te voy a electrocutar, maldito! ¡Ah! 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 ¡Ah!